Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas, a la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruela amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas consentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todos La Orilla del Río Bravo Soy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Soy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos, nunca te podré olvidar Ni matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas, nunca te podré olvidar Manta amor, bello puerto, nunca se puede olvidar Manta amor, bello puerto Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No que no, me vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no, me vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Y dirás, pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás, llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás, llorarás Y dirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás, llorarás Y dirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás, llorarás Y dirás, recordarás Llorarás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Y dirás, recordarás Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar Feliz semana Llorarás, llorarás Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron las de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y además dice que nació En el mar en frente de Matamoros ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de rillito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no se olvide Del amor De tus amores Nunca hay hasta a nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba Ni canino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón ¡Adiós! Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel desnudio, ni de que ya cambiaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Por el amor de mi madre. Por el amor de mi madre. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte sola y decirte muñecita. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte sola y decirte muñecita. Me gusta besarte sola y decirte muñecita. Me gusta besarte sola y decirte muñecita. Tienes una carita de ángel, vieja preciosa, pero con el rumor de tu risa eres una diosa. En tus cabellos tienes mi cielo, montón de rosas. Pero con el rumor de tu risa eres una diosa. Por eso es que yo te beso en la boquita. Me gusta besarte sola y te beso en la boquita. Me gusta besarte sola y decirte muñecita. Me gusta besarte sola y te beso en la boquita. Y a la luna vestido de plata en mi barrio. Ya la noche se está terminando. Pronto el día estará principiando. Yo voy contento a cantarle a mi amada. Han venido todos tus amigos. Muy contentos para acompañarme. Las canciones que quiero brindarle hoy por ser el día de su cumpleaños. Hoy que es tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños. Te venimos a cantar que la paz es muy contenta con mucha felicidad. Que nos muestra es muy contenta con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, hoy venimos a cantar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, se que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Amor, 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 amor De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor, no me importa lo que pase, se que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendamos Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto vayas de encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa Lo recorré, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dé olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes besos que nos fuimos al Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caluta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescando Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Hacen mi sirenito Hacen mi sirena Y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Y además dice que nació En el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados Me condujeron a la corte de Netuno Se me acusaba que en un viernes de los dores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno Como ninguno me creyera Me mataron Y cuchilas Y con pistola Cuando aparece mi sirena Y cuentan toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y en rojo Pero con la de pescado Y en rojo Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vayas para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle, ¿quién se acordará de mí? No solamente mi tinaja, por el agua que me metí No solamente mi tinaja, por el agua que me metí Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajita Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito No sé cómo la veré, pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Ya me corto todo, ¿verdad? Tinajita linda, no te pongas a llorar, en tu tinajito Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río de dignidad Me siento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios que muy pronto tengan que volver Ruega Dios que muy pronto tengan que volver Ruega Dios que muy pronto tengan que volver Y yo estoy como el agua del río, del río de dignidad Y yo estoy como el agua del río, del río de dignidad Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierdé Aquel amor que se rueca nunca volvió Porque así lo quiso Dios porque así soy yo Aquel amor que se rueca nunca volvió Porque así lo quiso Dios porque así soy yo Aquel amor que se rueca Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles vicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por mi piel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles vicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por mi piel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo, anobismado, y yo de eso, no hay dependerse. Pero tan fama una ciudad, tan grande y tan preciosa, me traigo un hito recuerdo, soy honga del visitado. Que rodeada por su cerro, en la silla de Sierra Madre, con su cola de caballo, y sus botas de garcía. Monterrey, donde los repúscuros son tan lindos en sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas. Monterrey, la ciudad que es sin playas y sin palmeras, está muy anguera. Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Monterrey, donde los repúscuros son tan lindos en sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas. Monterrey, la ciudad que es sin playas y sin palmeras, está muy anguera. Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Oye Amén Para que goza el bombín, sopo y rico Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca vienes si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Muy bien, ándale I'm ready for you, Chica Ahora o nunca vienes si me amas si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Como será no lo sé, a quien le preguntaré Como será no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia, una peli roca Como será no lo sé Será chaparra, será herandota Como será no lo sé Será bonita, será bellota Como será no lo sé Será plachita, será gorrota Como será no lo sé Como será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sí Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también lo sí Música Música ¡Gracias! 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 Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer, Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una trupia, una peli roca? ¿Cómo será? No, no sé ¿Será chaparra, será herandota? ¿Cómo será? No, no sé ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No, no sé ¿Será plaquita, será gordota? ¿Cómo será? No, no sé ¿Cómo será? No, no sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quieres Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quieres A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros querido 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 Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa y esta bocha deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar Con esta cara preciosa y esta bocha deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi vida en mi cielo, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quedó casando Contigo mi mena morena, ella me quedó casando Contigo mi mena más, 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 ella me quedó casando Gracias por ver el video